Si no sabes por qué se inflama la próstata, te invito a que veas el video. En él se abordarán las causas y medidas preventivas relacionadas con esta afección. ¿Qué es la próstata y cuál es su función principal? La próstata es una glándula situada justo debajo de la vejiga en los hombres. Su tamaño es similar al de una nuez y su función, junto a los testículos y las vesículas seminales, consiste en producir semen. La uretra, que conecta la vejiga con el exterior, atraviesa la próstata, permitiendo así la evacuación de la orina. Cuando la próstata presenta inflamación, su tamaño se incrementa, lo que provoca una compresión de la uretra. Este proceso lleva a que el varón afectado por una enfermedad prostática experimente diversos trastornos urinarios, los cuales pueden incluir dolor o dificultad al orinar, aumento en la frecuencia y urgencia miccional, sensación de vaciamiento incompleto e incontinencia urinaria. Asimismo, otros síntomas comunes abarcan dolor en la región pélvica, inguinal y genitales, además de manifestaciones similares a las de un cuadro gripal en ciertos casos. La inflamación de la próstata puede tener diversas causas, las cuales se pueden clasificar en dos categorías principales para simplificar su comprensión. En primer lugar, se encuentra la inflamación o aumento del tamaño de la próstata debido a infecciones. En segundo lugar, esta condición también puede ser resultado de factores mecánicos o funcionales. La inflamación prostática de origen infeccioso se conoce en el ámbito médico como prostatitis. Esta condición, caracterizada por la inflamación de la glándula prostática, suele ser provocada por una infección bacteriana. La higiene deficiente o un sistema inmunológico comprometido facilitan la proliferación de bacterias y, si no se toma control sobre esta situación, puede derivar en una infección y, eventualmente, en prostatitis. Cualquier bacteria que sea capaz de inducir una infección urinaria tiene el potencial de causar prostatitis bacteriana aguda. La infección puede comenzar cuando las bacterias presentes en la orina penetran en la próstata. Asimismo, algunas enfermedades de transmisión sexual pueden también dar lugar a prostatitis bacteriana. La inflamación o aumento de tamaño de la próstata, ya sea por causas mecánicas o funcionales, se origina a partir de un crecimiento desmesurado y continuo de ciertos elementos en el interior de la glándula prostática. Este incremento en algunas de las diversas estructuras que componen la próstata inflamada es el resultado de una respuesta excesiva a la acción de las hormonas sexuales masculinas o un incremento en su concentración dentro del organismo. Tal elevación en los niveles hormonales provoca una hiperactividad en el desarrollo prostático, lo que conlleva al posterior aumento de tamaño o inflamación. Esta etiología subyacente relacionada con la inflamación prostática, ya sea funcional o mecánica, guarda similitud con lo observado en la hiperplasia benigna de próstata. En los varones jóvenes, la afección más frecuente es la prostatitis, que se manifiesta como la inflamación de la glándula prostática. Este trastorno suele originarse a partir de una infección bacteriana y, en gran medida, está relacionado con la falta de higiene y prácticas sexuales inapropiadas. A partir de los 40 años, es habitual que la porción central de la glándula sufra cambios y aumenta su tamaño. Esta condición recibe el nombre de HPV. Los problemas urinarios asociados a HPV tienden a surgir con el avance de la edad, dado que el crecimiento prostático asociado a esta patología ocurre lentamente. Aunque no constituye un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata, resulta esencial realizar un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Los síntomas más relevantes de la inflamación prostática se encuentran determinados por el tipo específico de inflamación diagnosticada por el profesional médico, así como por las particularidades individuales de cada paciente. La prostatitis de origen infeccioso puede clasificarse según la duración del proceso inflamatorio. La prostatitis aguda, caracterizada por la inflamación de la próstata, resulta generalmente de una infección bacteriana en dicho órgano. Se clasifica como aguda cuando los síntomas se manifiestan en un periodo inferior a dos semanas. Entre los síntomas asociados, se incluyen dolor o sensación de pesadez en el área perineal o en la parte inferior del abdomen, dificultades al orinar, reducción del flujo urinario y la percepción de vaciamiento incompleto de la vejiga. En algunos casos puede presentarse un ligero sangrado en la orina o el semen. Además, puede ocasionar fiebre y episodios de escalofríos. La prostatitis crónica, caracterizada por la inflamación de la próstata, se manifiesta cuando los síntomas, tales como una sensación de pesadez, un aumento en la frecuencia urinaria, reducción del flujo miccional, sensación de vaciado incompleto, ardor al orinar y presencia de sangre en el semen, persisten durante más de un mes. En esta variante de prostatitis, los síntomas tienden a ser menos severos y se presentan con menor frecuencia, siendo poco común observar fiebre alta. Por otra parte, la inflamación de la próstata, ya sea por razones mecánicas o funcionales, tiende a generar síntomas de obstrucción del flujo urinario, parecidos a los de la prostatitis. Sin embargo, en este caso, los síntomas suelen intensificarse y evolucionar durante meses o incluso años. No se relaciona con fiebre ni con dolor al orinar, aunque es bastante común experimentar nicturia, que es la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar. Es fundamental que, en caso de experimentar síntomas que puedan indicar la presencia de una prostatitis aguda o inflamación prostática, se solicite atención médica con un profesional de la salud. La omisión de esta acción podría dar lugar a un agravamiento de la infección o a la aparición de otros problemas de salud. ¿Cómo se diagnostica la próstata inflamada? El diagnóstico inicial de la prostatitis se fundamenta en los síntomas que manifiesta el paciente durante la consulta clínica con el urólogo. Ante la sospecha de una inflamación prostática, es necesario que el médico especialista lleve a cabo una serie de pruebas complementarias para corroborar dicha sospecha. En el caso de que exista una sospecha de prostatitis, ya sea aguda o crónica o de inflamación prostática de origen infeccioso, podría ser necesario llevar a cabo un análisis de orina, un cultivo del semen, un análisis sanguíneo que incluya marcadores de infección e inflamación, e incluso la realización de una ecografía prostática. En caso de sospecha de una inflamación prostática de origen mecánico o funcional, podría ser necesario llevar a cabo una flujometría, que es un examen complementario destinado a evaluar el diámetro del chorro urinario, su fuerza, el volumen total eliminado durante la micción y la duración de este proceso. Adicionalmente, se recomienda realizar una ecografía prostática y considerar una biopsia si los marcadores asociados al crecimiento de la glándula prostática presentan niveles elevados en el análisis correspondiente. Para lograr un completo alivio en el caso de prostatitis aguda provocada por una infección, es fundamental instituir un tratamiento farmacológico adecuado y adoptar cambios en la dieta habitual. ¿Cómo reducir los problemas de próstata? La disminución de los problemas relacionados con la próstata puede lograrse considerando diversos factores. Las alteraciones en las células prostáticas, que pueden conducir a un crecimiento benigno o al desarrollo de cáncer, no son únicamente influenciadas por la genética, sino que también están sujetas a factores nutricionales y ambientales. Se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas, ya que éstas tienen un impacto considerable en la salud prostática. Asimismo, es aconsejable reducir o evitar la ingesta de carnes, productos lácteos como la leche, el queso y el yogur, así como pasteles. Reducir el consumo de estos alimentos favorece la solución de los problemas asociados con la próstata. Mantener los niveles de colesterol por debajo de 100 miligramos por decilitros y los triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitros es altamente beneficioso para preservar una salud prostática adecuada. Se recomienda que la dieta incluya una abundancia de frutas, tales como papaya, melón, mango, arándanos y jugo de coco. Asimismo, es fundamental el consumo de verduras, incluyendo cebolla cruda, ensaladas con lechuga, apio, rábanos, zanahoria, calabaza y tomates. El tomate debe ser consumido preferentemente asado, ya que el licopeno que contiene se potencia de manera significativa. El licopeno es un antioxidante que ayuda a prevenir la aparición del cáncer de próstata. Asimismo, se aconseja la ingesta diaria de entre 15 y 20 gramos de semillas de calabaza, preferiblemente en estado crudo, ya que resultan eficaces para disminuir la inflamación prostática. Evite comidas abundantes y de difícil digestión, ya que el volumen puede generar presión en la zona prostática. Asimismo, se sugiere evitar el consumo de sustancias irritantes como el té, el café y la sal. Finalmente, para mantener un estilo de vida saludable, es fundamental orinar cuando se presente la necesidad, así como ingerir 2 litros de agua a lo largo del día, limitando su consumo después de las 19 horas, especialmente en personas mayores. Se aconseja realizar caminatas diarias de al menos una hora y asistir anualmente a consultas con un urólogo a partir de los 40 años. Si has llegado a este punto, te felicito, ya que esto demuestra tu interés por tu salud. En tal caso, te invito a que nos dejes tu comentario y nos cuentes qué medidas tomas para cuidar de tu próstata. Esperamos que esta información te resulte de gran utilidad. Si consideras que esta información puede beneficiar a más personas, te agradeceríamos que apoyaras en la difusión de este video a través de tus redes sociales. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión.